¡Pisco! Muy buenas a todos. Hoy vamos a mostrar un integrante nuevo de la granja. Es un pisco. No teníamos idea de que eran tan difíciles de cuidar. Nos habían dado tres hace ya casi un mes y se nos murieron dos. Este es el único que nos queda y está con diez gallinitas nuevas que nos llegaron. La verdad no sabíamos que eran tan difíciles de cuidar. Vimos videos en YouTube, estuvimos mirando cómo se cuidaban. Y nos dimos cuenta que los climas como el de nosotros están fríos. Ellos tienen que estar encerrados, tienen que estar guardados. Constantemente hay que tenerlos aparte de todos los otros animales en caja para que ellos puedan aguantar el frío. Este ya lo estamos encerrando, lo estamos guardando y ya está prácticamente totalmente emplumado. Lastimosamente pues fallecieron los otros. Vamos a ver si somos capaces de cuidar este. Son muy amables, muy cariñosos. Si somos capaces de cuidar este, aún no sabemos qué es. Si es macho o hembra, estaremos comprando o consiguiendo otros cuantos. Siempre hemos querido tener paus, pero realmente no sabíamos que eran tan difíciles de cuidar. Estamos pendientes de por lo menos tener un macho y cuatro hembras. Si este logra sobrevivir, lo estaremos mostrando. Y les anuncio que nuevamente tenemos camadas de curis, que próximamente mostraremos en videos como están. Y tenemos el primer parto en este lugar de una coneja. Estaremos pendientes de mostrarle y nos despedimos de este video corto con el pizquito. Le gusta mucho la cebolla y el ajo. Pizquito. Pizquito. Cha. Cha. Pizquito. Dizimcoito. Pizquito, venga. Pizquito. Pizquito. Unàs anuncio! Pizquito! Io ama, samã!